Los datos específicos los vamos a ir actualizando, en este momento no los tengo del corte más reciente sobre la jornada de reclutamiento de los médicos y médicas del bienestar y de enfermeras y enfermeros y del otro personal, también parte del equipo de salud, pero mañana, que es martes, martes de Pulso de la Salud, vamos a actualizar esta información específicamente. Ahora, para las personas, profesionistas de la salud que se han registrado en la convocatoria y todavía no se les ha llamado, les pedimos un poco de paciencia, se está organizando el proceso de reclutamiento de acuerdo a las necesidades que solicitan las entidades federativas y las instituciones del sector y se van posicionando de acuerdo a la necesidad inmediata. Esto lo que lleva es a que haya personas que perciben que esperaban que se les reclutara de manera inmediata y hay que esperar algunos días, pero eventualmente van a ser todas y todos convocados, de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a sus documentos y considerando los requisitos de la convocatoria.